La huelga de médicos de atención primaria madrileña, a las 4 se celebra la reunión entre consejería y sindicatos para firmarla. Esta madrugada los médicos han aceptado la propuesta de acuerdo entre las mejoras, una subida salarial y menos pacientes por hora. Cuatro meses de huelga, manifestaciones, encierros que tienen las horas contadas. El punto principal del acuerdo es la limitación de agendas, 30 pacientes más 4 de urgencia en familia y en pediatría 20 más 4. Y a partir de ahí irán a una agenda centralizada. Se tendrá que atender mientras no haya suficiente plantilla con la misma que hay voluntariamente en turno contrario, los famosos módulos horas extra. El beneficio para la población que los facultativos puedan dedicarles al menos 10 minutos. Que la atención que vamos a dar cuando el paciente está citado en su agenda con su médico va a ser de calidad. También pactarán mejoras retributivas la principal en la incentivación del turno de tarde. 500 euros de lunes a viernes para las tardes puras. Y un complemento fijo de 450 euros para todos que sustituye a otro complemento actual. El que no cobrara nada sí va a cobrar 450, pero el que cobrara al mes por ejemplo 400 euros, pues solo tendría un incremento de 50 euros. Las mejoras asegura el sindicato ayudarán a que los médicos quieran quedarse en la Comunidad de Madrid. Y podamos mantener una atención de un alto estándar de calidad. Desde el sindicato reconocen que no es la solución definitiva de la primaria, pero sí un primer paso.